Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Diario Financiero Televisión. Uno de los principales mandatos que ha tenido ProChile últimamente es impulsar a las pymes a exportar. Y para ello, para contarnos más detalles de los trabajos que han realizado en esta dirección, se encuentra con nosotros el Subdirector Nacional de ProChile, Ignacio Fernández. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Ignacio, primero que todo me gustaría que me contaras a nivel general, ¿cuáles son los trabajos que ha realizado ProChile para atraer a las pymes chilenas al mundo exportador? Sí, ha sido un trabajo bastante intenso. Nosotros estamos trabajando como una parte de la Agenda Productividad, Innovación y Crecimiento del Ministerio de Economía, específicamente en la medida 25. Estamos trabajando muy de la mano con Corfo, con Cercoteco, con los distintos organismos de desarrollo productivo del gobierno. Y ahí nuestro aporte son los centros pymes exporta. Son unos centros que están en cada una de nuestras direcciones regionales de ProChile, que tenemos direcciones regionales en todas las regiones del país, incluida la región metropolitana. Y a partir de ello estamos yendo a buscar a estos pymes no exportadoras. Que no ha sido fácil porque nosotros generalmente trabajábamos con exportadores. Ahora hay que ir a buscarlos. Exacto. Nuestra meta era tener una cobertura amplia dentro de los exportadores y apoyarlos. Sigue siendo nuestra meta. Pero ahora tenemos un acento muy especial en salir a buscar a estas cerca de 200.000 pymes que están por ahí e incentivarles a que exporten. ¿Con cuántos centros pymes exporta cuentan actualmente? Hoy día tenemos centros en todas las regiones del país, tenemos 15 centros pymes exporta a partir del 1 de enero de este año. Y también han realizado talleres con el fin de enseñar a las pymes lo que tienen que hacer, los pasos a seguir para exportar. Claro. Los talleres son, como tú muy bien dices, para enseñar a las pymes cómo exportar, asesorarlas. Pero también tienen una función muy particular que es conocer a esas pymes que muchas veces no conocemos. Nosotros tenemos los datos de los exportadores, etc. Pero hay pymes que realmente no sabemos exactamente dónde están. Entonces con estos talleres, hicimos un taller en enero de este año, el 20 de enero, que es un taller bastante exitoso. Tuvimos muy buena asistencia en todas las regiones del país y ahora hemos estado trabajando y terminamos el ciclo de los talleres exportan un 2x3, que son talleres de un día, donde se les enseñan los elementos básicos de la exportación. Y sobre todo se les enseña a no tener miedo a exportar, a atreverse, a entender que es un proceso, pero que es un proceso que es perfectamente posible realizar por cualquier pyme del país. Ahora hagamos los balances. En el tiempo que llevan con los centros, por ejemplo, ¿cuántas empresas se han acercado a estos centros y en qué regiones han tenido un mayor acercamiento? Nosotros desde lo que tenemos medido, digamos, en los primeros cuatro meses del año, y es interesante, se han acercado alrededor de 620 empresas a estos centros pymexporta en todo el país. Y han tenido, es interesante, obviamente Santiago, la región metropolitana tiene una incidencia muy importante, pero también hay regiones como la región de Valparaíso, Antofagasta, algunas de las regiones que uno no hubiese pensado que iban a tener una incidencia importante, han trabajado muy fuerte y han tenido ya sea buenas visitas, buena cantidad de visitas, o también han tenido una gran ejecución de test de potencialidad exportadora, que son test que realizamos en línea para saber cómo están las empresas catalogadas, si tienen esta potencialidad o si tenemos efectivamente que trabajar más con algún otro organismo de desarrollo productivo, como INDAC, Cercotec, etc. Y ahí, por ejemplo, si uno mira la cantidad de test tomados por región, uno se da cuenta que, bueno, está la región metropolitana, obviamente, que es muy importante, pero está Antofagasta, está Valparaíso, hay regiones que uno no hubiese pensado que tenían una incidencia muy relevante. Tú hablaste del test de potencialidad. De todas las empresas que se han acercado, ¿cuántos cuentan con este potencial? ¿Y cómo se mida en concreto? O sea, ¿cómo sabemos si una pyme está capacitada para exportar o no? Claro, el test es una ayuda, es una ayuda que nos permite un poquito objetivizar los parámetros que nosotros más o menos miramos, le preguntamos un poquito en qué está trabajando, cuál es su producción, en fin, son los niveles de venta, etc. Son varias preguntas que se hacen que es muy fácil, se puede hacer en línea. Y en base a eso nosotros, obviamente, también vamos a visitar a la empresa y la conocemos. Sabemos cómo es la empresa o los ejecutivos de la empresa vienen a hablar con nosotros, a veces hay una sola persona en la empresa. Y conversamos con ellos y entendemos un poquito en qué están. Y en base a eso determinamos si efectivamente tienen potencialidad o no. Todo esto no es ciencia pura, hay una suerte de subjetividad también. Pero en definitiva lo que queremos saber es si es que esta empresa está preparada como para llevar bienes o servicios al extranjero y poder cumplir con los estándares que se exigen afuera. Yo diría que en general las empresas han tenido bastante, han tenido, claro, algunas de las, el test probablemente un tercio de esta empresa, el test no ha salido que tiene potencialidad ya para exportar, aunque todos sí relativamente han tenido una buena recepción. Pero de las 622 empresas hay alrededor de 234 empresas que son pymes, no exportadoras, de industria y servicios, que son exactamente el foco que estamos buscando nosotros en esta primera etapa, que sean pymes, no exportadoras y de industria y servicios. Hay algunas otras que son de alimentos, hay algunas otras que son grandes, etc. Hay algunas otras que son micro. Pero 234 de estas cumplen esas características. Bueno, y lo importante es que las empresas que a lo mejor les falta un poquitito de camino por recorrer, igual obtienen ayudas de su parte para enfocarlas en materia de exportación, ¿o no? Claro. Yo diría que hay dos tipos de, hay que distinguir ahí, hay empresas que efectivamente todavía les falta en lo que se refiere a su desarrollo productivo. Ya. Y ahí efectivamente ProChile no es probablemente el organismo que tiene que asesorarlas, sino que es Corfo, Cercotec, Indap, dependiendo. Y nosotros las derivamos a ellos, estamos trabajando muy de la mano con ellos. Y hay otras empresas que efectivamente ya están bastante preparadas para exportar, pero necesitan ciertos lineamientos para poder empezar el proceso de exportaciones. Y esas sí las preparamos nosotros a través de todos estos talleres de los que estamos hablando y a través de toda nuestra unidad de pre-internacionalización, que fundamentalmente trabaja con estos talleres, trabaja con programas de coaching y trabaja con programas de pre-internacionalización, de visitas guiadas a ferias o algunos otros eventos. Y las empresas que se acerquen a ustedes, por ejemplo, ¿tienen alguna aprehensión con algún tipo de mercado o están más favorables a hacer la salida a Sudamérica, por ejemplo? ¿Cómo las están viendo ustedes? Claro, una muy buena pregunta. Lo primero que las empresas que son pymes y nunca han exportado, generalmente les produce cierto susto esto exportar, con mucha razón, o también cierta decida en el sentido de que tiene que haber mucho trámite y temas burocráticos, etc. Y una vez que conversar con nosotros, nosotros les enseñamos que efectivamente hay algo de eso, pero que es perfectamente realizable y cada día más. Nosotros estamos trabajando, el gobierno está trabajando en que cada día más los trámites sean unificados y se puedan hacer incluso por internet. Estamos trabajando en eso, no solo en el gobierno de Chile, sino en la venezuela del Pacífico, etc. Y efectivamente, yo diría que las pymes que están empezando a exportar el mercado más sensato para ellas y donde se sienten más en confianza en Latinoamérica, y sobre todo los vecinos, por la cercanía idiomática, las cercanías culturales, etc. Y nosotros desde ese punto de vista estamos trabajando muy fuerte hoy día como ProChile en tener claro que exportar es igualmente valioso exportar al sur de Perú, a Bolivia, a Argentina, a Paraguay, que a Shanghai, que a Londres, que a Los Ángeles, etc. Es el mismo valor en una exportación, llega a traverse a exportar e iniciar el proceso. En general, las estadísticas muestran que aquellas empresas que ya exportaron una vez, ya les es mucho más fácil seguir exportando. Claro, ampliarse a otros mercados. Ampliarse a otros mercados y saber que es una posibilidad viable para ellos exportar. Puede que exporte una vez y después lo dejen de hacer por un tiempo, pero efectivamente esa empresa, cuando tenga algún problema, o tenga alguna oportunidad, les hace mucho más fácil exportar que una empresa que todavía no había empezado. Y ahí nosotros como ProChile estamos trabajando muy fuerte en hacer acciones en mercados cercanos, donde no habíamos estado tan presentes. Por ejemplo, en Paraguay, estamos planteando una misión para allá, en Bolivia, en Perú, en fin. Lo importante es que conozcan los mercados vecinos también. Así es. Bueno, y otro punto que había desarrollado ProChile hace un tiempo fue el plan sectorial, pensando en los negocios que podrían tener mayor potencial de exportación. ¿Cómo han dado eso? Claro, el plan sectorial es una parte fundamental también de estos centros PYME Exporta. Es como la columna vertebral de los centros PYME Exporta. Nosotros conseguimos plata este año en nuestro presupuesto para desarrollar, una plata nosotros quisiéramos que fuera más, pero una plata interesante porque no teníamos, para poder apoyar efectivamente lo que yo te decía, PYME no exportadoras de industria y servicio. ¿Y por qué hay industria y servicio específicamente? Es porque a nivel de alimentos y la industria agroalimentaria nosotros lo hemos hecho muy bien, estamos trabajando muy fuerte, ahí Chile ha mostrado y ha tenido un nivel de eficiencia y de llegar a los mercados internacionales muy buena y vamos a seguir trabajando ahí, y tenemos recursos, y seguimos trabajando en esto. Pero industria y servicio en general se había quedado un poquito atrás de esto, rezagada, y estamos tratando de inyectar recursos para empezar a trabajar ahí. Yo creo que hay un potencial enorme, nosotros tenemos un desarrollo muy relevante en todo lo que tiene que ver con insumos mineros, con un tema relacionado con maquinaria forestal, la industria de la piscicultura, etc. Ahí tenemos potencial enorme que tenemos que trabajar y estamos trabajando específicamente ahí. Y efectivamente ya hemos estado realizando actividades con empresas, hemos estado llevando a empresas también cercanas en Colombia, hemos realizado actividades en Brasil, en el sur de Brasil, en Perú, en México, y con resultados bastante relevantes. Los estudios en general dicen que una, sobre todo una pyme, cuando desde que empieza a pensar en exportar, la que se exporta, pasa alrededor de entre 18 y 24 meses. Nosotros hemos tenido algunos resultados, ya ahora podemos mostrarle algunos resultados con exportaciones concretas a Uruguay, algunos otros negocios cerrados en México, etc. Así que estamos bastante contentos con lo que se ha logrado. Y concretamente para ProChile, por ejemplo, ¿cuánto han aumentado las empresas socias para ustedes en este tiempo? Claro, es una muy buena pregunta. Nosotros en estos cuatro meses que tenemos medido, alrededor de 42% ha aumentado el nivel de clientes de ProChile, comparado con el mismo periodo del año anterior. Y eso quiere decir no solamente que estamos haciendo bien el trabajo, sino que en definitiva las empresas se están acercando a ProChile porque efectivamente ven que nos estamos acercando a empresas pyme y que hay posibilidades a través de los instrumentos de ProChile realmente poder exportar. Así que estamos bastante contentos con eso. Está teniendo fruto entonces el trabajo. Esperamos, tenemos que seguir en eso para mostrar más fruto, pero sí. Ya, y para terminar, me gustaría que me contáramos más o menos cuál es el potencial de crecimiento que tiene una pequeña empresa cuando da el salto y se atreve a exportar para que incentivemos que otras compañías se sumen a las iniciativas de ProChile. No, es interesante porque yo ahora, nosotros hacemos en las regiones, quizás me va a salir un poco del tema, pero hacemos en la región algo que se llama los consejos regionales de exportadores, que nos juntamos con, qué sé yo, entre 10 y 15 empresas de la región, algunas exportadoras, otras no exportadoras, y que están trabajando cercanos con ProChile. Poco para que nos cuenten cómo ven el trabajo que estamos haciendo. De hecho, el director de ProChile ahora está en Chillán en el consejo regional exportador de la región del Bío Bío. Yo estuve la semana pasada en Ovalle, en el de la región de Coquimbo. Y había un caso exitoso, había una persona, una microempresa de Ovalle justamente, que estaba exportando a México, dado este programa, una microempresa que estaba exportando a México, ahora dado este programa, baba de caracol, en unos frascos preciosos que habían hecho, que él, en fin, había importado algunas cosas de China, una del frasco. Y lo que te quiero decir es que esa empresa, hoy día, el potencial de crecimiento probablemente no te lo puedo contestar específicamente, pero hoy día tiene un nicho de negocio distinto al mercado chileno. Y eso le permite a ellos tener más tranquilidad, uno, porque no ponen los huevos en la misma carasta, y dos, porque efectivamente cuando los precios, cuando uno tiene, qué sé yo, uno o dos compradores solamente, uno queda obligado un poco a los precios que ellos te ponen. En cambio, acá él sabe que si los precios están muy bajos acá, él puede destinar una parte de su mercancía a las exportaciones, y eso a él le mejora su productividad finalmente. Entonces yo creo que es muy relevante que tener siempre guardado bajo la manga, y probablemente ejercerlo siempre, pero la posibilidad de exportar, yo creo que es una decisión bastante sabia, en el sentido que nos da la posibilidad de ampliar nuestra oferta y poder cuidar los precios cuando los precios internacionales, o los precios nacionales probablemente puedan estar bajo. Ok. Ignacio, muchas gracias. Un balance muy positivo. Esperamos que en el resto del año continuemos con también números optimistas. Yo creo que es lo mismo. Estoy seguro que va a ser así. Muchas gracias. Bueno, yo me despido y los dejo invitados a que nos encontremos en una próxima edición de Diario Financiero Televisión. Hasta luego.